Los detalles de este encuentro de pelota los tiene el señor Luis Enrique Valenzuela. Javier Arturo López en gran duelo con Barry Enright. En la segunda entrada apareció Luis Alfonso García. ¡Pum! ¡Vámonos! El conronero de los Naranjeros de Hermosillo conectaba el batazo de cuadrangular en el segundo capítulo y la visita tomaba ventaja tempranera ante los picheos de Javier Arturo López. En la cuarta entrada volvieron a atacar el picheo del zurdo primero doble del Chapo José Amador el cual con este imparable de Matt Scholl llegaba a la registradora 2 por 0 la pizarra pero a partir de ahí Javier Arturo López navegó hasta la séptima entrada en plan grande pero en el cuarto episodio en su parte baja este batazo que se convirtió en un doble productor del cuate Sergio Contreras mandaba a Leo Eras a la registradora. Después Armando Araiza con este batazo que echando al jardinero izquierdo mandaba a home a Sergio Contreras empataba el marcador y en la séptima apareció la figura de Joe Wendell con este elevado a la pradera central mandaba a Corey Wimberley a la registradora y con esto se ponía la pizarra 3 por 2 los Jackies a 3 out de la victoria. Sin embargo David Washington de emergente ¡Pum! ¡Vámonos! Hizo crujir la majagua frente al picheo de David Reyes se llevaba por delante a Norberto Beso y con esto cambiaba el panorama ahora era Hermosillo el que estaba a 3 out de la victoria y los últimos lo sacó Kyle Newby para apuntarse el salvamento y la serie, la serie se va para los naranjeros de Hermosillo.